Siento alrededor una especie de temblor Movimiento sin control que me posee Un sonido especial corre por la ciudad Lo podemos atrapar para siempre Y esa chica me mira y empieza a bailar Controla mi mente y mi ser Y me sube la fiebre si te acercas a mí Ya sabes Night Fever, Night Fever Sabes cómo hacerlo Quiero más Night Fever, Night Fever Sabes lo que siento Nuestro fuego de amor no necesita combustible Con muy poco más aguanto hasta mañana Siento el ritmo latir Siento un fuego que me abraza Brillo en la oscuridad Nadie me para Y esa chica me mira y empieza a bailar Controla mi mente y mi ser Y me sube la fiebre si te acercas a mí Ya sabes Night Fever, Night Fever Sabes cómo hacerlo Quiero más Night Fever Quiero más Night Fever, Night Fever Sabes lo que siento Mírame, solo espero estar siempre aquí Voy donde la música va Yo soy así Puedo volar Night Fever, Night Fever Sabes cómo hacerlo Sabes cómo hacerlo Quiero más Night Fever, Night Fever Sabes lo que siento Mírame, solo espero estar siempre aquí Hoy, hoy donde la música va Yo soy así Puedo volar Night Fever, Night Fever Sabes cómo hacerlo Quiero que sea para siempre Quiero más Night Fever, Night Fever Sabes lo que siento Quiero vivir la fiebre junto a ti Durante la música Carme en La Sombrera Chau Nosiéns Ol最後 Sincar Chau 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 After Gracias por ver el video.